Ven, 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 dame tus labios, ven que si te acercas descubrirás que los tuyos también me quieren besar, así que no te vayas que no te arrepentirás ya lo verás Ven, ven, ven que te voy a amar, en cada pliegue de tu piel te voy a acariciar la magia de mis caricias no las olvidarás Vamos, acércate, vamos a volar Muy pegadito a ti, el mundo entero se detiene para mí así, 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 quiero estar pegadito a ti Voy pegadito a ti, deja que te lleve la fuerza del amor así, 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 escucha el ritmo de mi corazón Voy pegadito a ti, mi mundo brilla cuando me miras así así, 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 tus labios ya no puedo resistir Ven, 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 dame tu amor, ven que si me pides es tuyo, tuyo, mi corazón Aunque pase un día o mil años es eterno, mi amor Vamos, acércate, vamos a volar Voy pegadito a ti, el mundo entero se detiene para mí así, 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 quiero estar pegadito a ti Voy pegadito a ti, deja que te lleve la fuerza del amor así, 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 escucha el ritmo de mi corazón Voy pegadito a ti, mi mundo brilla cuando me miras así así, 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 tus labios ya no puedo resistir Partir con amor No, 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 no ¡Gracias!